A todos los trabajadores, los lectores y los amigos del diario El Informador del Magdalena, los saluda Iván Duque, presidente de Colombia, para desearles un feliz cumpleaños número 60. 60 años haciendo periodismo, 60 años conectando con las necesidades de la comunidad, 60 años informando. Les deseo lo mejor. Les deseo que vengan 60 años más, porque Colombia necesita un periodismo dinámico en las regiones, un periodismo que comprometa a la ciudadanía y un periodismo que tenga, ante todo, el objetivo de la verdad. Muchísimas gracias.